Con la voz de Anette, han dicho personaje Yo soy rebelde porque sin este sin razón Es lo mismo, es lo mismo Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron sola vez Increíble, un mil personas viéndole a estas niñas maravillosas En una transmisión en vivo, las hermanas caballero Están intercambiando personajes Hay un pedacito que es violinita Está cantando el tema de Janine La que canta Maylene La 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 la